La pesca de mar Con algún cazón, alguna brótola Así que bueno, las expectativas son excelentes para esta salida Bueno, vamos a pescar Gracias por ver el video Bueno amigos, estamos comenzando la pesca Y ya han salido unos lindos ejemplares Les quería comentar las virtudes De la lancha de Pablo Rizzo Tiene una borda muy alta Que nos da seguridad al pescar Y realmente tiene una gran comodidad Porque puede albergar bastantes pescadores Mínimamente yo pienso que 6 Pueden pescar cómodos Gracias por ver el video Bueno amigos, haciendo un resumen Hemos pasado un día espectacular Las condiciones del mar, maravillosas Mar planchado como ustedes lo pueden ver Una variada completa Con gatusos, corvinas y pescadillas El guía de pesca Pablo, altamente recomendable Bueno amigos Del apostadero Les envío un saludo Y los esperamos